Iberdrola es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. La superación de la resistencia de los 4,71 de finales del pasado mes de febrero supuso una mejora importante en su aspecto técnico que le ha llevado a cotizar hoy jueves en las inmediaciones de los 5 euros. Hoy mismo, además, el título está superando la microresistencia de los 4,95, lo que sin duda es una buena señal que nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas semanas. Visto lo visto, es muy probable que el valor que cotiza en los máximos de dos años y medio busque atacar el nivel de los 5,20 euros, máximos de 2011. El título ofrece una tranquila tendencia alcista que no se alterará técnicamente mientras que se mantenga cotizando por encima de los 4,75, primer nivel de soporte.